Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Díaz y les damos una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. El tema de esta semana, la unidad en la fe. Los cristianos todos creemos en la palabra de Dios, pero hay diferentes maneras de entender estas creencias. En esta semana estudiamos cómo como iglesia entendemos estas doctrinas que nos hacen un pueblo distinto y que nos dan unidad en la fe. Los invitamos pues al estudio de la lección de Escuela Sabática, entren a nuestra página en Facebook que aparece en la pantalla, denle un like, hagan algún comentario y preparémonos para disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros en nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con la unidad en la fe. Y tenemos, digamos, dos invitados porque es su matrimonio. En personas tendremos tres invitados. Y me gustaría que antes de iniciar ellos se presenten. Ellos van a estar compartiendo, como es nuestra costumbre, sus impresiones de lo que descubrieron, las reflexiones que hicieron alrededor de la Escuela Sabática. Así que vamos a pedir por el más joven. Muy bien. Mi nombre es Jaciel Cabrera y soy egresado de la carrera de Medicinas. También soy originario de Sonora. Ok, muy bien. Bienvenido. Gracias. Mi nombre es Susan Zavala. Soy del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Se le conoce así. Y me dedico a apoyar al ministerio de mi esposo en la Ciudad de México. Pastor. Gracias por invitarnos. Soy David Bocanegra. Ejerzo como pastor de distrito en la Ciudad de México, el distrito de Villacuapa. Y bueno, originario de Colombia. Pero aquí estamos hace ya bastantes años. Mexicano por adopción. Así es. Muy bien. Ya adoptado. Pues ya nos hemos presentado. Quizás mencionar que la hermana también se desempeña como maestra. Apoya en la Escuela de Iglesia. Y entonces creo que es conveniente que antes de abrir la palabra de Dios, antes de que tengamos un diálogo sobre lo que encontramos, pues oramos. ¿Nos podrías dirigir por favor? Claro que sí, Pastor. Señor, oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te damos tantas gracias porque nos das la oportunidad en este momento de abrir tu palabra y estudiar acerca de la unidad en la fe, Señor. Te agradecemos porque nos permites entender que aunque a veces dentro de la iglesia hay diferencias, tú siempre en tu palabra nos das la seguridad de que podemos confiar en ti. Te pedimos que bendigas este estudio, que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, muy bien, esta semana estuvimos repasando quizás algunas creencias que aunque pudiera ser que compartimos con otras denominaciones son muy importantes para darnos identidad y mantenernos unidos como congregación de fe que somos. Quisiera empezar mencionando una creencia que para nosotros es muy especial y lo mencionó la lección de Escuela Sabática porque esta creencia se constituye quizás en nuestro sello distintivo. En qué sentido, en qué sentido, en que ninguna otra congregación cristiana comparte esta comprensión de esta verdad bíblica y me refiero a lo que nosotros denominamos el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Quiero empezar con ella porque para nosotros es muy importante entender que aquí es donde podemos comprender claramente todo el plan de la salvación y leer un texto que para mí es muy significativo y que está en acorde con esto. Y les quiero invitar a que nos acompañen a leerlo los que nos están viendo también pueden buscarlo en sus biblias en la primera carta que escribió el apóstol Juan primer capítulo y leeremos del 9 hasta el capítulo 2 versículo 2. Dice así. En lo personal para mí esta doctrina es muy significativa porque me deja ver un rol muy hermoso de Cristo. Si nos equivocamos, él intercede por nosotros y no solo intercede sino que también es la ofrenda a través de la cual nosotros podemos obtener el perdón de los pecados. Quería empezar con eso porque en lo personal es una doctrina que aprecio mucho y que ha sido muy significativa en mi desarrollo dentro de la iglesia. Pero bueno, mencionamos otras doctrinas y quiero plantear algunas preguntas y pues que ustedes nos ayuden a ir contestando estas preguntas sobre las otras doctrinas. La primera que quisiéramos abordar tiene que ver con este asunto de la segunda venida. Vamos a comenzar con esa, la segunda venida. ¿Qué tan importante es la creencia de la segunda venida de Cristo para nosotros como congregación de fe? Pastor, yo pienso que esta creencia es fundamental porque nos determina el por qué. El por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Cuando no tenemos una visión clara hacia dónde queremos llegar, es muy fácil perderte en el ser y en el hacer. Y la esperanza, tener la convicción de que Cristo muy pronto vendrá, eso nos marca el camino que debemos seguir. Nos define quién debo ser, cuáles son mis decisiones como joven o como adulto que debo de tomar y mis decisiones impactan en el que debo hacer. Entonces, esta doctrina a mí me parece súper importante, nos diferencia de muchas otras denominaciones, pero se arraiga el por qué. Cuando tú no tienes definido el por qué estás aquí, no tienes definido el hacia dónde vas, es muy fácil perderte. Es muy fácil perder el rumbo. Y esto es como una esperanza y una convicción que nos alienta a seguir. La Biblia dice en Apocalipsis 1.7, dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán la aventación por él. Sí, amén. Amén. Todo ojo le verá. Yo me imagino ese día increíble en que todas las generaciones de la tierra estaremos ahí, porque me gustaría estar ahí, estaremos ahí presentes, ¿no? Y ver ahora sí plasmado esa unidad que desde un principio se rompió por el pecado, como hace lecciones atrás lo hemos visto. Cómo esa unidad se rompió, pero aquí en la segunda venida ya es el reencuentro final, donde ya jamás nos vamos a separar de la fuente de amor que es Cristo Jesús, donde ya no nos vamos a separar con nuestros seres queridos y todo va a estar perfectamente, ¿no? Entonces, esa esperanza, esa convicción, es el porqué que a mí me determina el ser, lo que yo soy ahorita y lo que voy a hacer a partir de ese momento enfocado en esa visión. Y si todos creemos lo mismo, pues seguimos para el mismo lugar, ¿no? Entonces eso nos trae unidad. ¿Algún otro comentario, algo que quisieran agregar? Pues a mí me gustaría mencionar que de manera particular esa es la esperanza que a mí me impulsa. Mi papá falleció cuando yo tenía cuatro años de edad y no tuve la oportunidad de convivir con él. Y yo sé que la vida de todos los seres humanos está marcada o estará marcada por la separación de la muerte. Claro, eso lo vamos a tocar más adelante, pero la segunda venida tiene un reencuentro con Cristo y con todos los seres amados. Así que, y lo otro que me parece asombroso es la capacidad de Dios para superar los límites del pensamiento, porque la Biblia dice todo ojo le verá. No está hablando de los ojos de la fe, está hablando de los ojos físicos, literales, físicos. Y alguien podría decir, pero ¿cómo? Bueno, él puede superar nuestros limitantes, ¿no? Será tan impactante que aún eso superará. Muy bien, pues es una doctrina muy importante, además está en nuestro nombre, ¿no? Adventistas. Y entonces me gustaría en este mismo contexto, ya que estamos hablando de que hace referencia a Cristo Jesús, pues esa salvación es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, aunque compartimos esta creencia de la salvación en Cristo Jesús con otras denominaciones, ¿cuál sería lo especial para nosotros de esta creencia? ¿Qué sería lo especial? Sí, yo creo que estamos aprendiendo a lo largo de esta lección diferentes doctrinas que nos identifican, que las hemos hecho nuestras a través del estudio de la palabra y lo que hemos aprendido a través del rol que juega Jesucristo, a través, o más bien en la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que es precisamente en él. Y podemos encontrar en algunas citas, por ejemplo, en Hechos, los voy a invitar a que nos sigan en su Biblia, Hechos 4, del 8 al 12, dice la siguiente forma, es cuando Pedro está siendo cuestionado ante el Sanedrín por hacer diferentes tipos de actividades en el nombre de Dios, y él lo que menciona es lo siguiente, dice, entonces, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, príncipes, pueblos y ancianos de Israel, pues, ¿qué somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo? de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y él ha resucitado de los muertos, y hace énfasis en esto, por el que, por este nombre dado a los hombres, vuestra presencia, este hombre es salvo. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salud, dado abajo del cielo, a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Yo creo que en esto radica la importancia del rol que juega Jesús para nosotros, que en ningún otro nombre hay salvación. Entonces nosotros, al momento de poner nuestra esperanza, como puede ser en la segunda venida, o en las diferentes doctrinas, el rol de Jesucristo, tanto en el santuario celestial, al comprenderlo, es crucial para nosotros como cristianos, y eso fomenta nuestra fe. Y la esperanza en que él murió, y resucitó, y esa esperanza sustenta todo lo demás. Pues muy bien, hemos llegado prácticamente a la mitad de nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria, y me gustaría dejar una pregunta en el aire, porque vamos a ir a un corte, y entonces aquellos que nos estén viendo durante este corte puedan pensar en esta pregunta, analizarla, y nosotros también ir regresando a poderle dar respuesta, y tiene que ver con otra doctrina que es muy especial para nosotros. Y tiene que ver con la muerte y la resurrección, ya no de Cristo, sino de nosotros. Y la pregunta sería, ¿cómo entendemos este asunto de la muerte y del estado de los muertos? Porque estamos bombardeados por muchos tipos de filosofía sobre esto, ¿no? Entonces, como iglesia, ¿cómo entendemos esta doctrina y cómo nos ayuda para nuestra unidad en la iglesia? Vamos a pensar en ella, los invitamos a que ustedes también reflexionen en la pregunta, iremos a un corte, y regresando, trabajaremos en base a esta pregunta. Así que, quédense con nosotros, por favor. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En piedra, papel o cuchara, aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las cuotas son más naturales. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria, ya hemos llegado a la mitad y dejamos una pregunta en el aire. Y la pregunta es, ¿cómo entendemos este asunto de la muerte y el estado de los muertos? Es importante porque estamos bombardeados, decíamos, por muchos pensamientos acerca de esto. Pero, ¿cómo lo entendemos nosotros que ayuda a la unidad de la iglesia? ¿Qué podríamos aportar? Bueno, tenemos que empezar de quién es nuestro eje. Dios, Dios es nuestro eje. ¿Y quién es Dios? Dentro de todos los atributos, uno de los principales es Dios es vida. Y quiero citar, primero Timoteo, allí está en el capítulo 6 y el versículo 16, un texto que me llama mucho la atención y quiero partir de aquí. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Está hablando del único que es inmortal. Y ese, en el origen de la Biblia, en Génesis, da el aliento de vida. Y ahí comienza la vida. Ahora, cuando nosotros comprendemos el origen de la vida y el dador de la vida, entendemos cómo es la muerte y en qué consiste la unidad de fe cuando venga la resurrección. En otras palabras, y más sencillo, Dios nos regaló la vida. Estar unido a Él refiere vida eterna para nosotros. Son dos cosas distintas, ser inmortal a tener vida eterna. Cristo es inmortal y nos ofrece vida eterna. Mientras estamos unidos a Él, somos inmortales. Separados de Él, tenemos decadencia y muerte. Ahora, esto nos lleva a comprender, como los romanos lo dicen, la paga del pecado es muerte, pero Dios nos da la vida. Y entonces, nos genera el deseo de estar en Cristo. Porque la Biblia cita en Tesalonicenses que nosotros, si morimos en Cristo, vamos a resucitar. Y a lo que mencionaba hace un poquito atrás, que es una de las doctrinas de las creencias que a mí me anima mucho. Porque tarde o temprano, todos estamos destinados a la muerte. Todos. Y aunque sabemos eso, nadie está listo. Y cuando llega, nos duele, nos golpea. Pero entender que Cristo es la solución, cambia toda la perspectiva. Y siempre me gusta verlo como Jesús lo planteó cuando se encontró con Lázaro muerto. Y dijo, Él está dormido. Y es porque yo tengo dos niños y cuando yo llego, generalmente ya están dormidos. Cuando llego, entonces lo que hago es pasar a su cuarto en silencio, les doy un beso en su frente y salgo. Y yo sé que al otro día los voy a abrazar cuando se despierten. Así que cuando un ser amado fallece, cuando mi papá falleció y cuando mi mente lo fue captando y digiriendo más, me imagino así. Está dormido. Cuando Cristo venga, en ese entonces, en el día de la trompeta, en ese día, se va a levantar. Y entonces, todo eso que se perdió, la convivencia que no se dio, la tendremos en el cielo con Cristo Jesús. Así que yo creo que es una de las doctrinas más interesantes, más alentadoras, más motivadoras, pero parte de Cristo Jesús. Sí, como centro, ¿no? Así es. ¿Algún otro comentario sobre esta doctrina? Yo creo que es muy importante, como jóvenes, que le entendamos a lo largo del rol que juega Jesucristo en nuestras vidas. Él también es el que, como dijo el pastor, nos garantiza a través de su resurrección, pues la vida eterna, ¿no? Como decía la maestra, nosotros podemos entender al identificarnos como iglesia con este tipo de doctrinas, que la garantía es en Cristo Jesús, volviendo al tema, al punto que hemos mencionado. Sí, y a mí me gusta que comprendamos esta doctrina porque nos da una confianza, ¿no? Cuando tenemos que enfrentar la muerte, nosotros sabemos que él nada sabe. Él está ahí dormido. O sea, no está pensando, no está actuando, está ahí guardado. No está sufriendo. No está sufriendo para el momento de la glorificación, ¿no? Porque de otra manera, si él estuviera en conciencia, pues estaría sufriendo por los demás, ¿no? Imagínense, quizás otras iglesias que creen que el alma no perece, pues si está viendo sufrir a sus seres queridos en esta tierra, ¿cómo se sentiría uno, no? Pero uno sabe que esa persona está descansando en el Señor y que finalmente, cuando Dios lo llame y le vuelva a dar ese aliento de vida, regresará para salvación eterna o, en algunos casos, para perdición eterna, según lo haya elegido la persona. Muy bien, y quizás no la última doctrina que analizamos, que también está en nuestro nombre, Adventistas del séptimo día, es el sábado. Y así muy rápidamente, ¿qué tan especial es el sábado para ustedes? ¿Por qué el sábado es importante para la unidad? Así, muy concisos y macizos. ¿Alguien que quiera aportar? El sábado, yo creo, pues es un recordatorio, ¿no? Lo dicen los mandamientos, es un recordatorio en el que Dios nos pide que identifiquemos varios factores, entre ellos, pues que Él desde la creación lo forjó, lo fundó, que el sábado, aparte de ser un recordatorio, es una ordenanza que Dios nos pide, ¿no? Que hay que recordarlo como para que nos ayude a descansar en una parte, pero por otra, una muy importante es también recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Sábado tras sábado, mes con mes, es como podemos recordar lo que Dios representa para nosotros. Eso, pues a lo largo de mi infancia, yo creo, desde que mi padre nos juntaba los viernes de tarde, a la puesta del sol para guardar el sábado, la preparación que esto conllevaba, yo creo que eso es algo de lo significativo que podemos recordar. Ok, muy bien. Pastor, cuando tú amas a alguien, quieres estar con esa persona. Y el sábado lo creó Dios porque nos ama. Yo en el sábado entiendo la majestuosidad y lo poderoso que es mi Dios, que hizo un día en el tiempo donde puede estar por siempre, ¿no? Le decía a mi hija, es que no entiendo cómo el sábado puede ser un templo de tiempo. Y yo le dije, hija, es que Dios es súper inteligente. El oro se destruye, el hierro, pero el tiempo nunca. Y tenemos a un Dios que nos ama tanto que ideó esa fórmula del tiempo en un día para estar con nosotros. Y en el sábado yo encuentro que es el momento especial e ideal donde yo me uno con mi Creador, con la persona que me redimió, que me salvó en el sábado. Y también es el momento y el espacio donde yo me uno con los seres que yo amo, con mi familia, con mis hermanos, con quienes comparto lo que yo creo, mi fe, mi esperanza. Entonces eso significa para mí el sábado. Muy bien, pues es una bendición el sábado. Nosotros lo creemos, es un día de descanso. Los que somos adventistas, el viernes en la tarde como que el cuerpo se empieza. El cuerpo sabe que llegó el sábado. Y es un momento, como dice familiar, es un momento para celebrar la creación de Dios. Yo creo que si todos guardáramos el sábado no habrían ateos, porque guardar el sábado significa recordar que somos hechura de Dios, ¿no? Entonces es importante. Muy bien, hemos llegado prácticamente al final de nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Y me gustaría que así, en pocas palabras, nos mencionaran para ustedes qué fue lo más llamativo, lo que más captó su atención de lo que estudiamos esta semana. Vamos a empezar con el pastor. Bueno, para mí, yo creo que el punto de salvación en Cristo Jesús, para mí es lo más importante, porque, miren, el mundo está saturado de muchos productos. Desde los niños ya consumen productos, hasta los más viejitos consumen productos. Todos consumimos un producto y buscamos el que nos gusta. De repente los niños, las caricaturas, los juguetes, el fútbol para los jóvenes, las modas para las muchachas, las novelas, el chisme para los adultos, las posesiones, un carro, una casa, los títulos. Son productos que buscamos y ostentamos. Al final de cuentas, ostentamos cada uno algo, algo estamos ostentando. Pero si logramos entender el producto Cristo Jesús, lo que es Él, logramos entender quién es Él, cuánto nos ama, y lo trascendental de lo que es lo que Él nos quiere dar, que es vida eterna, entonces todo lo demás queda sin valor, todo, todo. Y yo no me dirijo a alguien porque yo sea pastor o porque sea maestro, porque sea doctor o porque sea letrado, porque tenga dinero, sino me dirijo a otro porque Cristo me redimió. Y en eso lo demás pierde sentido, las relaciones se hacen mucho mejor, la unidad se vive, se vive. Y yo creo que ese es el problema de la mayoría de nosotros los cristianos, que no hemos conocido quién es Jesús realmente. Es perder ese eje central que nos mantiene juntos. Entonces sí, vamos a la iglesia, pero más pendiente de otros productos, otras cosas. Pero no llevamos eso y a veces incluso dentro de la iglesia esa unidad está desgastada. No se logra. Los jóvenes distantes de los adultos, los adultos entre sí mismos incluso. Pero Cristo Jesús, al conocerlo, se derrumba todo orgullo, todo prejuicio. Vivimos en un estado de humildad que genera la unidad real. Muchas gracias. Lo que dice mi esposo me recuerda, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando tenemos una relación personal con Cristo Jesús, únicamente mediante la contemplación diaria de Cristo Jesús, podemos lograr eso, que ya no sea el yo, sino sea Cristo Jesús. Y esta lección a mí me recordó algo que hace como 15 años nació de un grupo de jóvenes. Camina a Sion cumpliendo tu misión. Cuando tú caminas con los ojos puestos en Cristo Jesús y en la bendita esperanza, tú vas cumpliendo tu misión. Qué bonito. Y es aquí cuando entendemos que aunque en la iglesia podría llegar a haber diferencias, en Cristo Jesús, puesto los ojos en una identidad bien trazada que es puesta en Jesús, podemos entender que hay unidad, puede haber unidad, que es en Cristo Jesús a través de la fe. Muchas gracias y efectivamente la señora escritora adventista Elena Heduguay en algún momento mencionó cuando había ciertas diferencias de opinión de interpretación bíblica que dijo tengan cuidado, recuerden cuál es el centro, asegurémonos que tengamos una comprensión clara de la fe, pero dejemos esas minucias a un lado y mantengámonos unidos en quién? En Cristo Jesús. Entonces, definitivamente este cuerpo de creencias nos dan un norte, pero hay que asegurarnos que el norte siga siendo quién? Cristo Jesús. Aquí a veces podríamos llegar a distraernos quizá entre el sábado, el santuario, las diferentes doctrinas, pero si recordamos que Jesús es el eje, como estuvimos mencionando, todo va a tener cordialidad. Muy bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria, les pedimos que sigan con nosotros, agradecemos a nuestros invitados por sus aportaciones, por sus comentarios, estoy seguro de que ha sido bendición para todos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y no olvidemos la importancia de la unidad en la fe, la palabra de Dios como la guía que nos muestra el camino hacia el cielo y que vamos en el nombre de Cristo Jesús. Él es el eje, Él es la fuente, es el medio y es el fin que nos ayudará a caminar de aquí hasta que lleguemos al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.